¡Je, je, je, je! ¡Wévanas, tengan sus personas! ¡Les saluda Don Gediondo! ¡Ve echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo! ¡Je, je, 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 je! ¿Cuál es el colmo de un constructor? ¡Que se le tuerza la columna! ¡Je, je, 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 je! Amigas y amigos constructores, les saluda Don Gediondo y los estamos invitando a la quinta gran feria de capacitación para especialistas de la construcción. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? 16 y 17 de marzo, ahí en la gran carpa de Caján, por la avenida 68. ¡Je, je, 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 je! Organiza constructor y recuerden, habrá cursos del Sena, mampostería, aprendizaje y el sábado 17. ¡A reír! ¡A tirar risa con Don Gediondo! ¡Je, je, 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 je! Con las primas Alba Culozano, Silvia Pretel, la abuela Melano, el viejo Medáscula. ¡Je, je, 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 je! Recuerde, a tirar risa con Don Gediondo en el marco de la quinta gran feria de capacitación para especialistas de la construcción y aprender y además organiza constructor. Recuerde, constructor, más ahorro, más progreso. ¡Je, je, 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 je! ¡Que les crezca la abuela para el que no vaya de entrada libre! ¡Je, je, je, je!